Gran noticia para Colombia la llegada del primer lote de vacunas contra el COVID-19. El jefe del organismo felicitó al presidente Iván Duque y dijo que este logro representa esperanza para el país andino. La Secretaría General de la CAN avanza en la elaboración del proyecto de decisión para contar con placa única andina, implementar la licencia de conducción única y unificar sistemas contra incendios. El jefe del organismo revisó con la dirección a cargo del tema los avances al respecto. Asimismo, el secretario Jorge Hernando Pedraza participó en la misa en memoria del ex canciller y ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, organizada por nuestro organismo, y anunció la designación del destacado y joven abogado Héctor Mantilla como jefe de gabinete de la Secretaría General de la CAN. Como parte de la cooperación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea a nuestro organismo, se trabajará en la formulación de manuales de marcas y diseños industriales de los países CAN. Asimismo, esta semana se inició el proceso de actualización del manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial andinas, gracias al apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 74 jóvenes de diversas profesiones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú fueron seleccionados para participar en el programa de pasantías de nuestro organismo Practicam. ¡Bienvenidas las nuevas generaciones andinas!